Música Valeria Francesca Rodríguez Doloriet Estoy en Primero y Secundaria Y estoy en el Colegio Pérez de Cuellar Hemos estado haciendo círculos de estudio Todos los sábados Para prepararnos para el concurso Sí, es Conamán es un concurso Nacional de Matemática Y nosotros En el Colegio Pérez de Cuellar estamos pensando En positivo para Para ganar el concurso, ¿no? Y también ir a otros países Música Presento al Colegio Santo Domingo de Guzmán de Carabayllo Que es un concurso muy importante Para toda la comunidad peruana Y Que Todos los jóvenes deberían animarse a concursar Música José Pérez Bueno, a lo largo De su etapa de estudios que he podido percibir Es una buena oportunidad que le dan a los niños Para que puedan Puedan adelantarse a lo que se viene más adelante ¿No? Los estudios universitarios Estudios superiores Me parece que es una muy buena oportunidad para ellos Para que puedan encontrarse Y conocerse mejor Y De ver hasta donde pueden llegar Y está muy orgulloso Que suya participe Porque supongo que ha pasado Digamos una selección en su colegio Así es Estoy muy orgulloso por ella Brigitte Saida Angulo Yupanqui Sexto grado Y representa el colegio Mi buen Jesús Carabay ¿Y de cómo se han preparado Tu colegio Para participar en este concurso? Nos preparamos Practicando Los estudiantes Del año Del año pasado De los concursos Y nos preparábamos Y estudiábamos Siempre todos los días Y nos reforzábamos Mi nombre es Milton Cantolauras Soy profesor del colegio Pérez de Cuellar De acá de Belaunde Bueno, me parece muy bien ¿No? O sea Para que los chicos puedan desarrollar Más conocimientos de matemática Que puedan aprender más Que puedan desarrollarse De una mejor manera Y es una mejor manera también Para que ellos se puedan Desenvolver mejor Con otros chicos No solamente Viendo su nivel Dentro del colegio Sino que Compitiendo con otros colegios Música 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 Música